En el día de hoy estamos aquí en Minacio de Cartwright con una de las grandes promesas del boxeo mexicano Emiliano Vargas, que tiene una pelea el día 20 en la misma cartelera Jaime Muglia. ¿Cómo te sientes Emiliano? Me siento muy emocionado, muy listo. Mi padre me ha listado mejor que los otros peleas, yo creo, y me siento listo para noquear. Tienes un récord en este momento, en el tercero, en los nueve noqueados. En el cuarto de tu última pelea estuvimos presentes allí, a Nicolito, en un ramo de Miami, ¿no? Sí, gracias a Dios que ganamos el noquear y no fue la distancia, pero estamos listos para los ocho y yo sé, para este también estoy listo para ocho, pero si Dios quiere otro noquear, pues otro noquear. Eso te iba a preguntar, vas a pelear con Larry Frye, un hombre que tiene 13 en más, sí, es un peleador que, pues, es irish y son como los mexicanos, ¿no? Un irlandés. Sí, ¿cómo se dice? Irlandés. Irlandés, ahí está. Estoy pendiendo también, ¿no? Claro, claro. Pero, como dije, vienen con todo, vienen con el estilo mexicano también, son guerreros y, pues, va a ser un gran noche de boxeo para todos los fanáticos y también para todo el mundo también. Bueno, una pregunta. Tenemos ya 11, con esta va a ser la pelea número 12. ¿Ya cuándo te podría mejorar un nivel un poquito superior? Sí, sí, yo creo que, pues, uno o dos más peleas de ocho rounds, estamos escuchando a todos los genios también de Top Rink, que no nomás ha hecho campeones, pero leyendas en el deporte. Y yo sé, no más con paciencia y también, como dije, escuchando a todo mi equipo, llegamos ahí, yo creo, el próximo año llegamos a hacer un, empezamos con diez rounds. ¿Te vas a sentar en las 140 libras? Sí, de seguro. ¿Ya por ahora no vas a estar en las 145? No, 35, no, 40, de seguro voy a ganar un campeonato así en 40. Oye, mucho suéficio, muchas gracias. Muchas gracias por contenerme. Muchísimas gracias. Y que ganes en la próxima pelea, como quieras ganar. Gracias. Hasta luego.